Buenas tardes, soy Eugenio Alexandro Tapia Álvarez, ¿en qué parte del protocolo de investigación está la vacuna que ahora nos están aplicando? Gracias. Y a esta reunión acude siempre la doctora Marilena Álvarez Builla, directora general del CONACYT y líder científica de este proyecto de la vacuna patria. Entonces, sólo para recapitular y no dejar sin respuesta a Alexandro, muchas gracias por su pregunta. Va muy bien, nos corrobora la doctora Álvarez Builla que en estos días se estará aplicando la vacuna a la unidad de investigación, es decir, las personas voluntarias que están participando en la fase 1. La fase 1 está destinada a probar que la vacuna cumple su propósito, que logra hacer que las personas inyectadas desarrollen anticuerpos protectores. Y desde luego la fase 1 también es indispensable como el primer filtro de seguridad ya en humanos, después de que la vacuna ha sido evaluada desde luego en laboratorio y en especies animales. El programa, el calendario de la vacuna patria, contempla prácticamente el resto del año hasta noviembre y conforme se logra éxito en la primera fase, se pasa a la segunda y de la segunda a la tercera. Me comentaba la doctora Álvarez Builla hace unos minutos que el grupo científico precisamente está definiendo un programa de comunicación para ir actualizando sobre los resultados oficiales de los ensayos. Gracias, Alexandro.